Nuestra lucha contra la anemia y desnutrición es permanente, por lo que el gobernador regional, ingeniero Javier Gallegos Barrientos, con el director regional de salud Rubén Brizuela Pousan y el director de la red de salud César Manchego, entregaron importantes equipos de laboratorio a cuatro postas de ICA, de Acomayo, La Palma, Señor de Luren y Guadalupe, con la finalidad de mejorar los procesos para la erradicación de la anemia en nuestra región. Van a recibir estos equipos biomédicos que aparentemente son simples, pero que en ellos encierra un gran significado, que es mejorar los niveles de dosaje de hemoglobina, no así como también una máquina centrífuga que tiene diversos usos y que va a ser importante pues en la atención médica que nosotros brindamos. Es el momento también de aprovechar los que están aquí, exigir la mayor dedicación, mayor sacrificio y mayor esfuerzo en el trabajo diario. Estamos visitando constantemente esta media de salud y hemos visto pues con bastante alegría como hay gente que se faja por, no quizás ni siquiera por la gestión, pero que se faja por sus pacientes. El gobernador expresó su total respaldo a todos los trabajadores de la salud en su lucha diaria para combatir enfermedades que afectan el desarrollo normal, sobre todo de los niños. Informó que las megas campañas médicas que vienen realizando a lo largo de la región continuarán, porque el objetivo es llevar los hospitales más cerca del pueblo, como parte de nuestra política de brindar una salud con rostro humano. Pensamos que debemos reducir la anemia. Efectivamente la anemia se verifica en cada región cómo está desarrollándose en el tema humano, en el tema de reducción sobre todo de estas enfermedades primarias que afectan a muchos ciudadanos, sobre todo a los que viven en los sectores rurales. Y para llegar a aquellos sectores se requiere en primer lugar equipamiento, profesionales como ustedes, pero también trasladar el hospital a los lugares más aislados. Y en estas tres fechas que hemos atendido a la población, ya hemos atendido más de 7.000 ciudadanos que han ido a atenderse en esta campaña médica. Y hemos encontrado resultados que ni siquiera me lo imaginaba. De cada 100 niños hay 30, 35 niños con anemia. En esta campaña médica diagnosticamos y no, después se monitorea. Lo que hacemos en sí es trasladar el hospital en sí, cerca de la población. Gobierno Regional de ICA. El futuro es ahora.